La Federación Mexicana de Fútbol anunció que el tricolor tendrá un duelo de preparación ante su similar de Costa Rica el próximo 30 de marzo a las 21 horas en una sede por definir. Será el segundo encuentro que dispute el tri al arranque de 2021. Tres días antes, el 27 se medirá ante Gales en el Cardiff City Stadium. México se ha enfrentado al representativo Tico en 53 ocasiones con un saldo a favor de 29 juegos ganados por 6 derrotas y 18 empates. La Federación Mexicana de Fútbol